Para América Latina A cabo de muchos años hemos probado Que rendimos bien nuestra labor Representando en América Latina A nuestro pueblo, su frontera y cultura Somos el son de una patria que renace Y que vistumbra tan cerca la frontera Por ver los pueblos felizmente abrazados Con nuestro son hemos quitado las barreras Si con mi son arrancamos De la tierra a la tristeza Me encanta conmigo hermano Trabajo una sola bandera Al Panamá mensajera Mi son se sigue colando Y a todos nos va llegando Porque no tiene frontera Somos el son del hispano mundial Somos el son del hispano mundial Somos el son de Boringen Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Para el mundo entero Somos el son del son de Boringen Somos el son hispano Y la pena es olvidar 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 Somos el son del Boringen Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Y la pena es olvidar Que el son del hispano mundial Y la pena es olvidar Así es que le mostramos parte de nuestra cultura Somos el son del Boringen Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Cuando me pongo a cantar Señores tengo homenaje De todos los tengo trajes Y lo voy a demostrar Somos el son de Borinquen Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos ¡Selena! ¡Selena! Somos el son de Borinquen Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Cuando vaya por tu tierra No me des solo un estrellón de manos Hasta ven, dame un abrazo de hermanos ¡Díganos hoy! Somos el son de Borinquen Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Amor y paz en el alma Amor y paz en el corazón Así decía el buen pastor Al que me siga nada le falta Somos el son de Borinquen Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Goza, 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 goza Mi gente, goza lo bueno Está sereno esta noche en el distrito puente Somos el son de Borinquen Somos el son de Borinquen Somos el son hispano Somos el son eleste puente Somos el sonó Mi gente, cierra están elあと Que se acesse, una persona Que se acesse el motor